Vamos a continuar, les parece, y ya tenemos listo para salir al aire y para contarnos alguna dulzura nuestro querido, movilero, amigo, colega, Matías Boca. ¿Cómo estás? Pero qué presentación, Gaby, qué caricia al corazón, qué mimo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Gaby, muy buenos días. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿de qué se trata esa consigna? ¿Cómo nos ponen entre la espada y la pared? ¿Pero de qué se trata eso, de una cosa u otra? La vida es tomar decisiones fuertes, como por ejemplo, ¿dejo el asado o dejo el chocolate? No, no, no dejo nada, Gaby, por favor. A ver, el asado al mediodía, claro, el asado al mediodía. Y a la noche, el chocolate y no se deja nada, por favor. No, pero yo digo, lo que son los productores de poliedro, es muy bien, no se puede dejar ni el chocolate y menos el asado también, Gaby. ¿Dónde estamos nosotros? En la avenida que no duerme, Gaby, en la avenida que camina, que camina, en la avenida que tiene vida de día y vida de noche también, estamos en la avenida Corrientes, Gaby, al 1.400, 1.479. Y hablando de chocolate, ¿te gusta? Me imagino que te gusta el chocolate, ¿no? Sí, es que yo ya voté en la encuesta y yo ya dejo el asado. No tengo problemas. Sí, no tengo problemas. Bueno, yo lo venía pensando, estaba viendo en vivo a poliedro y yo, a ver, no puedo negociar. Al mediodía el asado, al mediodía el asado. Y a la noche, sin que me vea nadie, sin que me vea nadie, el pedacito de chocolate clásico, ¿no? Es imposible dejar ambas cosas. Al menos, y también un año, un año sin asado, un año sin chocolate, imposible. Es como mucho, ¿no? Bueno, no es la bombonera, no es la bombonera, Gaby, no es el Estadio Alberto J. Armando. No. Es la bombonelia. La bombonela. La bombonela. Y nosotros llegamos hasta aquí, está ubicada. Yo digo, Gaby, ahora estoy afuera. Hace un ratito ingresé. Es el Museo del Chocolate. Ay, qué rico y el perfume. Ingresa, Gaby. Un aroma que te enamora, como decías vos. Hoy es un día tan dulce. Bueno, ya no para de ingresar gente. No para de ingresar gente y comprar chocolate. Un regalito, una cosita. Porque además, Mati, viene el Día de la Madre, Mati. Es el tercer domingo de octubre, si no me equivoco. Es este domingo. El Día de la Madre. Claro, es este domingo. Entonces, una cajita, un regalito, viene bien, ¿no es cierto? Claro, bueno, no vamos a invadir y molestar a la gente que está comprando. Mirá, Gaby, la gente pregunta. Una cajita, chocolate en rama, chocolate blanco, chocolate negro, con dulce leche, con avellana. Ay, qué rico, por favor, Mati. Bueno, con una variedad increíble. Mirá lo que es este lugar, Gaby. Increíble. Y estamos con Andrea, que nos recibe con esta sonrisa, que es la gran madre de este museo. Yo le digo museo. Buen día, Andrea, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien, por suerte. Qué lugar, decíamos, ¿no? Es espectacular. Es un palacio, un museo de aroma, de color también, de colores. Ni hablemos de sabor. Totalmente. Totalmente de acuerdo. La mejor descripción que he escuchado. La mejor descripción que escuchaste. Mirá, y te han hecho notas, ¿eh? Me decías. Por suerte, sí, un montón. Perdiste la cuenta. Bueno, ¿qué es la bombonela? La bombonela es la Casa del Chocolate. La Casa del Chocolate. ¿Y cómo surge, cómo nace esta gran casa? Yo digo más que casa, museo. Esta casa, museo, surge hace 83 años. Un griego que bajó del barco, fundó la casa en el año 41, después de hacer otro montón de cosas antes de llegar acá. Claro. Y bueno, empezó a hacer este local, que en ese momento era como un kiosco, digamos. Y bueno, después fuimos evolucionando y fuimos creciendo y fuimos llegando a elaborar nuestros propios productos. Hoy, en la actualidad, elaboran los chocolates, es elaboración propia. Sí, los chocolates es elaboración propia, todo. Bueno, hablemos un poquito, si te parece, Gaby. No sé cómo me estás recibiendo. Sí, perfecto, Matías. Se escucha bien. Excelente. Excelente, excelente. Lo que voy a pedir, Gaby, por favor, a nuestro sonista Javier González, un puntito de ser posible más de retorno. Dale, perfecto. Podrás hacer un puntito más de retorno. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la cultura nuestra del chocolate? ¿Somos chocolateros, no somos chocolateros? Por ejemplo, te voy a plantear la consigna. ¿Sabés cuál es la consigna de poliedro hoy? No, ni idea. Durante un año. Si tenés que dejar, dejas el asado o el chocolate. Un año, de forma consecutiva. Ay, qué dilema. No me podés plantear eso, ¿no? Claro, claro. Yo le decía lo mismo a los productores de poliedro. No, ninguna de las dos cosas. No, imposible. ¿Sabés qué decía yo, Andrea? A ver, al mediodía del asado, eso es lo que puedo negociar. Y a la noche el chocolate, listo. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece? Las dos cosas. Las dos cosas, tal cual. Bueno, ¿cuál es la cultura nuestra del chocolate? ¿Somos chocolateros? El argentino es muy dulcero. Muy dulcero. Muy dulcero. Y sí, muy chocolatero. Y muy del chocolate con leche. Muy del chocolate con leche. Sí. Ahora existe, digo, esto del 70% cacao, chocolate amargo, hay helado, chocolate. Tenemos ese paladar, nos vamos acostumbrando. Sí, nos vamos acostumbrando, nos vamos adaptando a los nuevos sabores, a incorporar el chocolate amargo y a incorporar otras cosas que tampoco el argentino comía, como el chocolate con sal o con pimienta. Sí. El chocolate con sal y con picante. Con picante. Sal marina. Sal marina he probado yo, pero es rico, es rico. Claro que es muy rico. Gaby, ¿lo probaste vos? Sí, por supuesto. El chocolate con sal es rico. Y ahí, yo lo que no probé, ponete el auricular, que ahí te va a escuchar Gaby. Y charlamos los tres. Bueno, dale. Ahí está. Ahí estamos. Yo lo que no probé, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Ay, perdón. Sí. Todo bien, ¿no? Hola, Gaby. Hola, ¿cómo estás? Yo lo que no he probado, y no sé si ustedes han tenido también recepción o vuelta de esta combinación, el chocolate con el picante. Viste que también hay alguna onda de mezclarlos. Sí, yo lo he probado. Es un gusto especial, es muy rico, es un gusto especial, y el argentino todavía no está acostumbrado. No le estamos, claro. Es verdad. Es muy fuerte. Andrea, y el chocolate, ¿se escucha bien, Gaby? Sí. Sí, perfecto. El chocolate se puede mezclar con cualquier cosa. Por ejemplo, digo, ¿no? Una morcilla o un chorizo bombón, un pedazo de morcilla con chocolate, si la gente quiere. Y si a vos te buscas, le buscaste la vuelta, Mati. Pollo con salsa de chocolate he comido. ¿Comiste? Sí, en un restaurante. Pollo con salsa de chocolate. Sí, espectacular. Esto es lo agridulce. Sí. Sí, obviamente. Te tiene que gustar la comida agridulce. Si no, no te va a gustar, claramente. El chocolate va con lo que quieras. El chocolate va con lo que quieras. Si a vos te gusta, si querés bañarte un choricito en chocolate, me da perfecto. Un chorizo bombón, Gaby. Una morcilla, un pedacito de morcilla vasca. Ay, me da calor, Mati. Morcilla vasca con chocolate. La primera vez que escuché. No, ¿cómo que sí? ¿Por qué no? Un pedacito de molleja de chinchulín con chinchulín. A ver, los canos comen el chocolate con pan. Sí, es cierto. Hacen sándwiches de chocolate. Los españoles también. No es un chiste. Claro. ¿Por qué no le vas a poder poner chocolate a lo que se te ocurra? Claro, claro. Es riquísimo, es riquísimo. A ver, países que lideran en cuanto a la producción de chocolate, digo, Suiza, Bélgica, Inglaterra, Francia. ¿Producción de chocolates para comer o producción de cacao? A ver, dividilo, dividilo. No, porque el cacao es un producto subtropical. Subtropical. Tenés en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en África. En África. Son productores de cacao. Después, grandes elaboradores del cacao. Y, en general, son países donde hace frío. ¿Dónde hace frío? Suiza, Bélgica. Francia. Francia. España también tiene buen chocolate. Italia también tiene buen chocolate. Mirá, y ¿sabes qué se me ocurre, Gaby, preguntar también? Seguro me estoy olvidando de alguno. ¿Argentina está a la altura de los grandes productores? Digo, Francia, Bélgica, Suiza. ¿Vos comes un chocolate de Suiza o Belga? ¿Estamos a esa altura nosotros? Están sobrevalorados un poco. O sea, a ver, sin faltarle el respeto a ningún chocolate del mundo. Pero, digamos, en Bélgica o en Suiza hay chocolates de excelente calidad y hay chocolates más o menos. Igual que en todos lados del mundo. Claro. O sea, vos podés ir, por ejemplo, a la cuenca del chocolate en la Argentina, que es Bariloche. Sí. Y vas a tener calidades, pero para todos los paradares y para todos los bolsillos. Claro, claro. A ver, vamos a dar vuelta a la cámara, Gaby. Sí, dale. Vamos a empezar a recorrer. Y miremos, sí, miremos. Yo, lo que le digo, digo yo, lo último que digo es, me parece que nos falta adiestrar el paladar para comer un chocolate con menos azúcar. Comemos un chocolate con mucho azúcar en Argentina. Preguntale. A ver, Gaby, lo que nos dice. Tengo un poquito de problema de retorno, Gaby. Perdón, perdón. Creo que llegué a escuchar si comemos el chocolate muy dulce, ¿podés ser? Claro, estamos acostumbrados a un chocolate, como decía ella, con leche, con azúcar, y no estamos acostumbrados a comer el chocolate puro, amargo, sin la intervención del azúcar. Gaby nos dice, comemos, y nos pregunta también, ¿no? Estamos acostumbrados a comer un chocolate muy dulce, ¿no? En la Argentina, sí, tiende a comer el chocolate más dulce, pero ahora está cambiando el paladar. Ahora está mezclando más. Bueno, damos vuelta a la cámara y conocemos un poquito la bombonella. Por favor. Vamos, por favor, Gaby. Y nos vas describiendo qué podemos compartir. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este museo, este paraíso? Vení, acompáñame. Acá hay de todo, tenés. Chocolate tipo bariloche, porque no es de bariloche, es elaboración propia. Bien. Carita naranja. Ay, por favor. Chocolate con maní, con almendras, con mavellana, ciruela, frutas bañadas de higo, dátiles. Ah, el de menta me gusta a mí. Marroc, menta. A Gaby le encanta el de menta. Sí, me encanta. Yo creo que nos lo está pidiendo, Gaby, alguno de menta. Ya, después tenés chocolate en rama o bañado en amargo, que es una especialidad. Por ejemplo, chocolate en rama, que es una creación argentina. ¿El chocolate en rama es creación nuestra? Sí, 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 se creó en bariloche, en realidad, el chocolate en rama. Mirá, qué barrio. Y no hay en ningún lado del mundo. No hay en ningún lado del mundo. Bueno, estos son los chocolates tradicionales y no tan tradicionales. Mirá, Gaby, y mire a nuestro público de Poliedro. Ahí están los muchachos, los empleados, que seguramente después, en próximas salidas, vamos a estar hablando. Buen día, Carlos. ¿Cómo va? No quieren hablar, pero van a salir, Gaby, seguramente. Mati, mati, pregúntale un segundito, pregúntale de dónde es la materia prima de ellos. No te escuché, perdón, Gaby. Bien. ¿De dónde es la materia prima con la que ellos trabajan? ¿De dónde compran? ¿De dónde es la materia prima? ¿Dónde compran, me pregunta Gaby? El cacao es de... ¿De qué país, no? De África. De África, claro. De Malasia, perdón. Ah, de Malasia, mirá qué interesante. Yo, claro, yo no soy importador, ¿no? Le compré un importador. Que trae de Malasia, claro. Qué interesante. Vení, vamos aquí. Mirá, Gaby, porque ellos, el fuerte de la bombonela, entre otras cosas, es que hacen chocolates con formas. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo nosotros para nuestra querida público de Radio Pan y Trabajo? Un teléfono celular. Un chocolate celular, un chocolate herramientas, un chocolate cámara fotográfica. Excelente. Un chocolate funda de teléfono. Qué barbado. Un chocolate lapicera. Sigo encontrando cosas. Mirá, juego de lapicera. ¿Qué fue lo más, claro, qué fue lo más exótico, curioso, llamativo que hicieron? Sí, lo primero que se hizo en el 78 fue una Copa del Mundo tallada en chocolate por chicas de Bellas Artes. No. Sí, de tamaño de la Copa original, que se le entregó al señor Mario Kempes. El goleador, mirá vos, al matador. Al matador, sí, en el programa de la señora Mirta Legrán se lo entregaba. Estamos viendo, Gaby, un ajedrez de chocolate. Un juego de ajedrez. ¿Cómo hacés para no tocar esto, no? Bueno, a ver, motocicletas de chocolate. ¿Cómo se hace todo esto, André? Y estas cosas en general se hacen con moldes, obviamente, y el secreto, lo que le da la vida a todo esto es el detalle que se le hace con color. Claro. A ver, ahí estamos viendo una pelota de fútbol, la Copa del Mundo. Vamos a dar vuelta a la cámara. Buenísimo, Mati. Y nosotros, hay tantas cosas para preguntar, Gaby, en esta primera salida. A ver. Sí. Dejale a la gente de qué vamos a hablar en esta segunda salida. Dale, perfecto. De qué más podemos hablar en esta segunda salida. O sea, ¿qué se te ocurre? Decile. A ver qué vamos a compartir, André. El chocolate es algo tan especial y tan rico. Rico no de sabor, sino rico en todo. Que se da para compartir. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Bueno, a ver, vamos a hablar acerca de esta historia. Vamos a hablar de la combinación. Y vamos a hablar un poco de la historia de este gran lugar también, Gaby. Sí, perfecto. ¿Te parece, André? Sí, ¿tenés tiempo? ¿Te quedás con nosotros? Me quedo con ustedes. Bueno. Y yo creo que algo vamos a picar también, Gaby. Es terrible, ¿no? Mirá, acá tengo un montón de mensajes. Después contale, André. Hay muchos mensajes de la gente, André. Dice, es imposible dejar las dos cosas. Todo es rico, todo es rico. Bueno, después lo vamos compartiendo porque están votando, ¿eh? Están votando y yo me quedo ahí pensando en el juego de ajedrez, Mati. Es real. Terrible, Gaby. Es real cuando dice, te como la reina, me la como en serio, Chucky. Te como la reina, dice Gaby. Claro, pero te comes el tablero directamente, André. Te comes todo. El tablero. La reina, los peón. La mesa. Claro, todo. Todo, todo, Gaby. Bueno, gracias. Nosotros ya decidimos. No abandonamos nada, ¿eh? Muy bien. Chocolate más asado. Todo junto. Pateamos el tablero de la consigna de poliedro, sin lugar a dudas. Gracias, Mati. Nos vemos en un ratito. Seguimos con Matías. Nos encontramos nuevamente con los bombones. Mirá, yo ahora le cuento a Mati. Tengo un mensajito para compartirle. Mati, ¿cómo estás? Y como puedo, estoy, Gaby. No, comas mucho, Mati, que te hace mal. Y como, y ya tengo un ataque al hígado. Ya tengo un ataque al hígado, Gaby. Hoy me muerzo. Mira, tengo, tengo. Porque, a ver, porque es esto. Lo dejo o no lo dejo. Yo sigo deliberando la encuesta. Lo dejo, no lo dejo. Estoy como una conductora, una gran conductora de la televisión argentina. Lo hago, no lo hago. Lo hago, no lo hago. Estoy así. Estoy así. Bueno, bueno, bueno. Esperemos que, que esperemos, esperemos que no te hagan mal el chocolate y que muchos puedan votar en nuestra, en nuestra consigna, ¿no? A ver qué dicen en nuestro Instagram. ¿Qué les gustaría? Claro, ¿cómo viene esa encuesta? Es feo dejar por una. Yo diría, bueno, ¿qué eligen, no? Más el chocolate. ¿Son team chocolate o team asado? No sé, bueno, yo ya dije. Hay gente, Gaby. Yo ya dije. Hay gente y a mí me gustaría hacer la encuesta en vivo. A ver, venga, no se me vayan. Mirá, se me van, se me van corriendo. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo te va? Una mínima encuesta estamos haciendo en vivo. No quieren salir al aire. Muy bien. No quieren salir al aire. Lo hacemos con los empleados. ¿Qué te parece? Hacemos la encuesta con los empleados. A ver, nos vamos a trasladar acá. Carlos, que del año 98, sí, del año 98 que está. Trabaja. Año 98, ¿no? Carlos, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Desde el año 98 que laburás acá en La Bombonela. Exactamente. Bueno, una vida, tu vida acá adentro. Y media vida tengo acá adentro. Qué barba. ¿Cómo entraste? Por un cartelito en la puerta, entré, pregunté y me quedé. Vi luz y entré. Y no te fuiste nunca. ¿Viste? Yo creo que... Más que luz, ¿viste? Luz y chocolate. Vi chocolate y me quedé. Y dijiste, ¿es el laburo? Es acá. Es el laburo. A ver, ¿te aqueás del chocolate? ¿Te cansás del chocolate? Digo, del olor, del sabor. ¿Come chocolate? ¿Como chocolate? No tanto, pero como el olor se acostumbra, al principio cuando el negocio está cerrado, entrás y lo sentís. Y después durante el día se te va yendo el olor a chocolate. Claro, claro. Y después si comes un pedacito de chocolate durante el día, comes todo el día. Claro. Porque como que se hace adictivo. Claro. Si no lo probás, por ahí es mi caso, ¿no? Es cierto, claro. Si yo no lo toco, si yo no pruebo chocolate, no como todo el día. Pero pruebo uno y todo el día comiendo chocolate. Claro. ¿Qué se vende, Carlos? A ver, combinado, porque hay frutales, hay con manía y con almendra, hay con menta, hay con dulce de leche blanco. Lo que más se vende es la rama. La rama. La rama. También las figuras y los mensajes de chocolate, los mensajes escritos. Claro. A ver, vamos con la encuesta, el extremo que tenemos nosotros, ¿no? Un año, un año, tenés que elegir entre el asado o el chocolate. ¿Qué abandonamos? Y yo me quedo con el chocolate. Abandono el asado. Abandono el asado. Muy bien, claro. Mirá, mirá vos. Es de mi equipo. Él es de mi equipo. Bien definido. Obvio. Bien definido. Obvio. Bueno, ¿cuál es el preferido tuyo en este lugar? A ver. El que más me gusta a mí es el chocolate con pasas al rum. Con pasas al rum. A ver, hacernos, vení, vení, vamos a movernos. Hacernos una breve descripción de todos los que te acordés, porque hay más de cuánto, ¿qué variedad hay de chocolates? Uf, no, creo que es incontable. Marroc, leche, coco, castañas, pasas, zambayón, pistacho. Tiramis, su, pasas al rum. Menta. Menta. Procante. Pistacho salado. Ay, qué rico. Chico. Banana. Banana split, Gaby. Naranja. Banana. Frutos rojos. Frutos rojos también. Frutillas, estoy leyendo, ¿no? Mati, pregúntale qué se vende para el Día de la Madre, ¿no? ¿Qué le piden? Higos rellenos, siluenas rellenos, glátiles rellenos. A ver, creo haber escuchado, ¿qué te piden para el Día de la Madre? Para el Día de la Madre, y bueno, acá tenemos muchas carteras. Vení, vamos a la vuelta. Carteras. Mirá, mirá, Gaby. Mirá vos. Vení, André, también, vení, vení acá. Mirá, Gaby. Carteras, zapatos. Mirá, qué bárbaro. Qué bien hecho el zapatito, estileto. Tenemos un montón de figuras. Estamos viendo figuras en chocolate, ¿no? Y después mucho los bombones. Carteras también, increíble. Mirá, cajitas, cajitas, cajitas también. Sí, obvio. André, cuánta creatividad, digo, increíble. Sí, claro, es la supervivencia más creativa. ¿De dónde sacan tantas ideas? Las maestras son unas genias. ¿Trabajan con maestras? Sí, claro, maestras chocolateras. Con maestras chocolateras. ¿Vas a otras chocolaterías, digo, no digo apropiar de ideas, pero a buscar variantes? Por supuesto. ¿Y consumís también en otros lugares? Pero no te quepa duda. Claro, para ver qué material es. A primero que hay que probar la competencia. Hay que probar la competencia. Y a segundo, sí, aparte yo no puedo vivir sin chocolate. No podés vivir sin chocolate. Elementos del chocolate que no habíamos hablado anteriormente, ¿cómo se compone el chocolate? Chocolate está compuesto por el cacao en polvo, manteca de cacao y licor de cacao. ¿El color qué le da al chocolate? El cacao en polvo. El cacao en polvo. ¿Y qué hace a un buen chocolate o a un chocolate medio? ¿Hay malos chocolates? Sí, por supuesto. Hay de todo. Chocolate en realidad a veces para economizar se le colocan aceites hidrogenados. Eso es lo que hace que sea más económico. Digamos que una de las cosas más caras del chocolate es la manteca de cacao. Es la manteca de cacao. Voy a dar vuelta a la cámara. Y es cierto, Mati, que cuando comemos chocolate blanco comemos manteca de cacao. Ay, y nos cruzamos en cámara. Hacemos todo lo que no hay que hacer en televisión. Pero bueno, es así el móvil. Me decías, Gaby, perdón. No, digo que sí es cierto que cuando uno come el chocolate blanco come la manteca de cacao. ¿Chocolate blanco comés la manteca? Es la manteca. El chocolate blanco es. Es la manteca. No, no es. Ah, no es. Tiene una gran proporción de manteca de cacao. Sí, claro. ¿Es más dulce el chocolate blanco? Sí, es más dulce. Es más dulce. Sí. A ver, digo, y el chocolate, porque tengo una duda, Gaby. Yo lo pongo en la heladera el chocolate habitualmente. No. No va en la heladera el chocolate. El chocolate lo que le hace mal son los cambios bruscos de temperatura. ¿A qué temperatura o qué temperatura es la óptima para el chocolate? ¿20, 25 grados? 20 grados. 20 grados. Sí. Claro, porque si no es sopa de chocolate. Igual es rica la sopa de chocolate. Para que se haga sopa de chocolate estás hablando de arriba de 35, 30. O sea, un día de 32 grados, 33 grados en verano. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos un ratito en la heladera? En ese caso, sí. En la heladera. En ese caso, en la heladera, en la parte de abajo, donde tiene menos frío, donde va la verdura. Y lo sacamos. Y lo ideal, sacarlo un ratito antes. Y lo consumirlo. Claro, para consumirlo. Perfecto. Bueno, encuesta. Encuesta. Mirá, está en vivo, está en vivo el señor. ¿Te parece, Germán? Un minuto más. A ver, encuesta. Buen día, señor. Una consulta, no lo invadimos. Buen día. Somos poliedro, estamos en vivo. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Estamos haciendo una pequeña encuesta. Si tiene que dejar por un año, deja el chocolate o el asado. ¿Qué dejaría usted? El asado. Dejaría el asado y sigue con el chocolate. Vamos ganando. Mirá usted. Muchísimas gracias. Y a comprar algo rico. Bueno, Gaby, la gente deja el asado. A ver, la señora de Ojoselites. Pero no estamos, Mati, no estamos en una carnicería. Estamos en una bombonería, ¿no? Buen día, señora. Una pequeña encuesta. Está comiendo. Estiro un poquito yo, mire. Coma tranquilo. Qué lindos ojos que tiene usted, ¿eh? Bendecida jornada. ¿Cómo le va? Gracias, igual para vos también. ¿Cómo es su nombre? María Inés. Gracias por parar y respetar el trabajo. Estamos haciendo una pequeña encuesta. Le agradezco. A ver, está comprando chocolates. Nosotros hoy tenemos una encuesta y preguntamos, si tuviese que dejar algo, en este caso el chocolate o el asado, ¿qué dejaría? Ah, yo ninguno de los dos, pero prefiero por dejar el asado y quedarme con el chocolate. Muy bien. Está claro. Pero, por Dios. O sea, seguimos con el chocolate. Sí. Se abandona el asado. Bueno, muy bien. Está muy bien. Comprar rico. Gracias. Buen día, señora. Buen día, señora, por favor. Bueno, Gaby, es así. A ver con la empleada. Me queda una más. Dale. Me queda una más, me queda una más. Vení, vení, vení. Paola, Paola, vení. Vení. No quiere, Paola. Asado. No quiere, quiere. Claro que sí. Nos estábamos acomodando. Sí. ¿Cómo andás vos? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Entonces estás laburando acá? Dos años. Dos años. Escuchaste la encuesta. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? Las dos cosas. Dejamos una, dejamos otra. Yo amo el chocolate, obviamente. Es complicado porque el asado es más compartido con la familia. Claro. Pero bueno. ¿Dejas el asado? Dejo el asado. Y seguimos con el chocolate. Seguimos con el chocolate. Bueno, en el tercer loop que vamos a hablar, ¿vale? Dale. Vamos a hablar acerca del chocolate. Dale. Dale. Muy bien. Bueno, estoy sorprendido, Gaby. La verdad que estoy sorprendido. Así, la gente abandona la carne y la gente parece que es team chocolate. Te miramos, Gaby. Te miramos, Gaby. Gracias, Mati. Nos vemos en un ratito, entonces. Cuando quieran. Y está allí, Matías, del otro lado de la línea, compartiendo con nosotros la mañana. ¿Cómo estás, Mati? Yo creo que es el móvil más difícil que me ha tocado llevar adelante, Gaby. Sí, no es cierto. Terrible. Sí. Entre el pan dulce. Pero a vos no te gusta tanto el pan dulce. O sí. Entre el pan dulce y el chocolate. No, 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 el pan dulce no, pero el chocolate, me desvivo por el chocolate. Claro, pero comparando los móviles difíciles, para mí hubiera sido muy difícil también el móvil del pan dulce, me acuerdo muchísimo, y este móvil también, terrible, terrible. Sí, lo estoy bajando con agua, Gaby. Ya me debo haber tomado un litro de agua, aproximadamente. Tenemos que volver a la carnicería, Mati, a hacer móvil en la carnicería. No, no, me he hecho de la carnicería, sí que es cruda la carne, pero si fuese un lugar con carne cosita. O una parrillita, claro. Mirá, Gaby, ya ustedes me conocen, de una fiambrería me tienen que sacar. Ah, mirá. De una fiambrería me tienen que sacar. Bueno, está bien. A ver, ¿estás cansada del chocolate? No, jamás. Nunca, no, no se puede. Jamás, porque es imposible. Es imposible. Elaboraste, Andrés, chocolate, porque trabajás del chocolate, pero ¿sabés elaborar el proceso de elaboración del chocolate? Del proceso, sí, la teoría. En realidad, yo la elaboración se la dejo a los que saben. Sí. Yo no me meto. A ver, básicamente, ¿cómo es la elaboración, la preparación, en teoría? El chocolate tenés que derretirlo, primero, a una determinada temperatura. Después viene el proceso de templado, que es una, se eleva y se baja la temperatura del chocolate para lograr la temperatura adecuada y que el chocolate tenga brillo y no se manche. ¿Se puede manchar el chocolate? Sí, sí, si está mal templado, sí, se puede manchar, se puede quemar. Se puede quemar el chocolate también. Sí, claro. Se puede hacer desastres con el chocolate si no lo sabe trabajar. Claro, es difícil de trabajar. A ver, hablábamos de la temperatura, que ahora vamos a volver también con el tema de la temperatura, como haces en verano, pero lo que más sale, me decías, el chocolate sale todo, pero vos me decías que el chocolate en rama es una debilidad nuestra. ¿Hay un porqué de eso, André? En realidad, no sé por qué, pero sí, es un chocolate que sale muchísimo, es una creación argentina. Porque es livianito. A la gente le gusta, lo busca. Claro. Y bueno, nosotros tenemos el maestro que hace chocolate en rama en la vidriera. Ay, sí, a la tarde. A ver, hablamos, lamentablemente, bueno, él trabaja a la tarde, no podemos estar a la tarde, pero nos puede describir un poquito ese trabajo, ¿qué te parece? Si la gente se imagina, ¿cómo es esa elaboración histórica y cómo se ocurrió, que de a la calle? Bueno, sí, es la única diversión gratis de la calle Corrientes. Gratis de la calle Corrientes, tal cual. Ponerte a ver el chocolatero. No pasa que pagar entrada. Tal cual, tal cual. El chocolate se estira con una espátula, una espátula tipo albañil, para la pared, se estira, muy finito, se deja enfriar, y después se junta con la espátula, haciendo como rulitos sobre la mesa, y eso sí se hace el chocolate en rama. Mirá qué interesante. A ver, me voy a acomodar el auricular, perdón. Sé lo que se me ocurre, una especie de estrategia de marketing, Gaby. A ver, mirá, podés hacer eso, lo que haces, y con alguien ahí afuera, combinar un pedacito de chocolate para que la gente vaya probando. Lo que pasa es que tenés una fila de 10 cuadras a la red, por lo menos. Bueno, nosotros siempre convidamos un chocolate a todas las personas que entran al local. Yo doy fe de eso. Sostestigo, ¿no? Sostestigo. Me imagino. Es nuestra marca registrada. Entró y salió, Mati, varias veces. Entró y salió del umbral. Y confiamos chocolate en rama. Y comida en chocolate en rama. Es más liviano porque aquí el peso es fundamental. Por ejemplo, la gente viene y te dice, 100 gramos de chocolate, tal precio. Un cuarto de chocolate, tal precio. Bien. ¿Hay algún chocolate más barato, por ejemplo, el de rama? ¿O es un mito? ¿Es más liviano? ¿Pesa menos? Sí, es un poco más liviano. Claro, es finito. Sí, sí, sí. Es un poquito más liviano que el resto del chocolate porque por la forma de preparado es como si le incorporaras un poco de aire, es como chocolate aireado. Claro. Y el chocolate aireado, mirá qué disparador que me das. El chocolate aireado, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se logra eso? El chocolate aireado es máquinas. Claro. Es un disco, es muy rico. Estamos de acuerdo que es muy rico, pero no hay una forma artesanal de hacer chocolate aireado, no existe. Y el combinado, porque viste que hay chocolate combinado, blanco, con negro aireado. Ah, tipo marmolado. No es algo tan complicado. Marmolado, marmolado. No es tan complicado. O es un chocolate que se baña o mezclan los dos chocolates sin que se haga una mezcla. Terminen de fundir, claro, claro. Claro. Gaby, ¿sabés qué me gusta mucho? Me voy a acomodar el auricular de vuelta, perdón, ¿eh? ¿Sabés lo que me gusta mucho? La naranja con el chocolate. ¿A vos, Gaby, algunas frutas que te gustan? Sí, también, me gusta mucho la naranja. Me gusta, bueno, ya dije el chocolate con menta. A mí me gusta esa combinación. Chocolate con menta, le encanta a Gaby. Me gusta el chocolate con frutilla. El chocolate con frutilla me gusta también. Perdón, Gaby. No, está bien. Yo no sé por qué insistimos en lo que nos gusta, ¿no? No, digo frutilla, no sé si me escuchaste. Frutilla también me gusta. Frutilla, ¿le gusta a Gaby? Chocolate con frutilla. Es muy rico el chocolate con frutilla. Chocolate con frutilla es muy rico. Higos, higos también. Higos, dátiles. Higos con chocolate. Pistacho también, ¿no? Pistacho. Salado, ¿existe el pistacho? Sí, claro. Salado, sí, con chocolate. Con chocolate. ¿Lo hacen ustedes? Sí, hacemos. Banana con chocolate también. Banana con chocolate. Frambuesa con chocolate. Ay, riquísimo. Trufas de Fernet. Por último, temperatura. Nos preguntaba nuestra querida productora general también, Eugenia Mórsica, que le mandamos un abrazo grande que trabaja tanto en poliedro. Estamos todos locos con chocolate. Bueno, todos, todos, Gaby. Y ella me decía, ¿cómo hacen en el local en verano con las altas temperaturas? Y con aire acondicionado. Aire acondicionado. Aire, aire acondicionado. ¿Incorporan algún cafecito, algún tecito, algo, en verano o no? Solamente. No, no, no. Tipo bar, no. No, no, no. No, claro. ¿Con qué acompañás el chocolate, André? Con un café. ¿Con qué lo acompañás? ¿Con agua también lo acompañás? Con agua, con whisky. ¿Con whisky? Con whisky. Con un licorcito, con lo que quieras. El café es muy rico también. Con café. Con vino, claro. Con café. Con café. El aroma del café y el chocolate. Algunos toman con vino, Mati. El sabor de todas las mezclas. ¿Sabes lo que me dice Gaby? Y mira, es cierto, algún chocolate con vino, ¿no, Gabi? ¿Alguno chocolate con vino? Sí, también. Sí, sí. Sí, se mezcla. Bueno, yo creo que la conclusión que sacamos es, señoras y señores, el chocolate va con cualquier cosa y con todo. Estamos totalmente. Yo creo que la encuesta en Instagram, en Canal Oro 21, la gente deja la carne y el chocolate no lo abandona. Estoy sorprendido yo con eso. Yo no, para nada. ¿No estás sorprendido? No, para nada. André con el señor. André, gracias. Un placer. Por favor. Gracias por compartir. Gracias. Y la aguante toda esta mañana. Por favor, un placer. Hermoso móvil. Gracias. Bueno, Gaby, nos vamos a ir de esta manera, si te parece, la última persona que ingresa, ingresa aquí al local. A ver si lo puedo molestar con la encuesta. ¿Te parece? Y nos vamos con eso. Está comprando el señor. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Muy bien. Te interrumpo. Gracias por respetar nuestro laburo y hablar un ratito. No, por favor. Estamos haciendo una encuesta. Sí. Si tuvieses que elegir, bueno, abandonar una cosa u otra, ¿no? Asado o chocolate. Ojo, lo tenés que dejar por un año. ¿Qué dejas? Y dejamos el asado, por supuesto. Claro. Y el asado, y el asado. Cliente de los chicos hace años, la atención, la amabilidad con que te tratan. Qué buen chocolate. Y los productos. Eso es lo importante. Qué buen chocolate. Bueno. Perfecto. Perfecto. No, por favor. Impegable. Entonces, chocolate. Y dejamos el asado. Dejamos el asado y seguimos con el chocolate. Muy bien. Yo estoy totalmente sorprendente. Repitamos la dirección, Mati. Vení, André. Dirección exacta. Avenida Corrientes, 1479. Perfecto. El nombre, la... Bombonela, la casa del chocolate. La casa del chocolate, fundada en 1941. Impecable. Gracias. Gracias a ustedes. Me voy a comer uno más. Mirá. Puede ser un... Pará, Gaby. Pará. Mati, Mati. Sí, claro. Mirá. A ver. Un segundito, ¿eh? Un segundito. A ver qué va a agarrar Mati. Marroc. ¡Oh, Dios santo! Bueno. Buen provecho. El de Marroc. Sí. Se me está rirtiendo la mano, Gaby. No sabés cómo tengo la mano. Un abrazo grande. Gente, hasta mañana, gente. Chau, chau. Chau, chau. Hasta mañana.